Saludos amigos, ¿qué tal? Saludos amigos, ¿qué tal? Antes las entradas no eran así, antes sí era a ras de lona, antes sí era de esta forma, antes es la palabra favorita para la afición regiomuntana y su lucha libre. Y por estar con esa palabra de antes, tenemos una venda que nos impide ver la calidad luchística que tenemos hoy en día. La lucha libre es el único deporte que existe en el mundo donde hay gente de 70, 71 años vigentes. Ni las artes marciales mixtas, ni el baloncesto profesional, ni el fútbol americano, ni el fútbol soccer, tiene gente vigente a esa edad. La mayoría de los deportes a nivel mundial, las generaciones jóvenes se han comido poco a poco y se han ganado el gusto del público. Pero no existe una venda, no existe una venda como la que tenemos en la lucha libre mexicana, específicamente en Monterrey. Tenemos a gente muy talentosa como el último ninja que lucha este domingo en Arena Colisión de Monterrey, que ha dado luchones con Rey Fénix, The King, con Penta, con Daga, con Sammy Guevara. Tenemos a Sammy Guevara que llega de Norteamérica. La gente a veces se deja deslumbrar por la WWE cuando existen infinidad de empresas independientes donde trabaja gente como Sammy Guevara. Tenemos a The King, Rey Fénix. Tenemos a gente como Garza Jr. criticado en México, pero triunfando en grande por el resto del mundo. Y es donde yo me digo, ¿cuándo vamos a dejar pasar a la nueva generación? Nos quejamos, ¿por qué a veces vienen mil máscaras? Ya nos cansamos de ver a mil máscaras. Es que ustedes tienen una venda. Es que la gente tiene una venda. Y lo peor del caso es que nosotros, aficionados, le decimos a nuestros amigos, es que las luchas de antes eran así. Y por eso hacemos, por nuestra culpa, que la otra persona que puede pagar y asistir al evento y seguir con el deporte vivo, asista. Lo impedimos. Hay que dar paso a la nueva generación. Hay que identificar, aprender y aceptar principalmente que esta nueva generación tiene muchísimo para dar. Penta, El Cero Miedo, The King, Rey, Fénix, Drago, Aerostar, Fénix, Jack Evans, Angélico, Fantasma, Mesías, Psycho, Wagner, ¿cómo se llama? Soberano en el Consejo Mundial, Sansón, Cuatrero. Hay muchísima gente talentosa, Rush, Garza, Junior, Último Ninja, el Caifán, Hechicero, Keira, Maravilla, Chica Tormenta. La lista sigue y sigue y sigue y sigue. Y que actualmente nuestro país vive una competencia activa de luchadores extranjeros contra mexicanos que nos exigen más a cumplir. Este domingo, este domingo, en Arena Colisó de Monterrey, yo los invito a que se quiten la venda. A que podamos ver la calidad de The King, Rey, Fénix. ¿Por qué en el extranjero sí lo aprecian y en México a veces lo criticamos? ¿Por qué en el extranjero están apreciando a Garza, Junior, y aquí no lo aceptamos? ¿Por qué nosotros tenemos que ponerle peros a un luchador todoterreno como Daga y en el extranjero lo están pide y pide? ¿Por qué? Este domingo, mano a mano, Garza, Junior contra Daga, The King, Rey, Fénix y Jack Evans en contra de Bestia 6-6-0, sucesor de la máxima leyenda extrema que ha tenido nuestro país, acompañado del último ninja, Sammy Guevara, el hijo del espectro, Black Taurus, Damián 666, bien aparte, damas luchadoras, exóticos y demás. Este domingo, Arena Colisó de Monterrey, por un día, por un día, los invito a que se quiten la venda de los ojos que dice antes y vivamos el presente. Nos vemos el domingo, Arena Colisó. ¡Suscríbete al canal!